Y entonces nos encontramos con Terach, el papá de Abraham, que tiene directamente una tienda de ídolos. Una tienda de ídolos que me hace pensar a los brahmanes de hoy día también, solo que la idea de los brahmanes es mucho más espiritual que lo que encontramos en la tienda de Terach. En la tienda de Terach es todo farsa. Es tremendo eso. Y Abraham, entonces, nos encontramos a Abraham, que descubre que revela que en realidad lo único que hay es un dios único, una deidad, una deidad que es buena, y que es el único poder real que hay, el creador que todo el tiempo está renovando la creación de todo lo que es. Nos encontramos con Abraham revelando al creador único por medio de romper a martillazos, vemos en el Midrash, todos los ídolos de la tienda de su padre. Y a mí ese evento, esa imagen, siempre me hizo mucha gracia o siempre me dio mucho entusiasmo. Siempre lo quise remedar. Si mi amiga Yoyana Hanna ve este video, me voy a asegurar de que lo vea, se va a acordar cuántas veces quise que nos juntáramos en Barcelona, en Plaza España, y juntáramos todos los ídolos que nos habían quedado de tiempos otros, y les prendiéramos fuego. Seguro de que eso va a traer una bendición enorme. Porque el mero hecho, prestad atención, porque esto es muy importante, Noah que hizo vender Dios, y no se lo vendió a nadie. Acá, muy bien. Abraham lo que hace es agarrar los ídolos a martillazos. Y eso sí funciona. Quemar todos los ídolos, romper todos los ídolos. Todos estamos llenos de ídolos. Todos tenemos ídolos por todos lados. Todos idolatramos cosas, idolatramos hasta la suerte. Idolatramos el dinero, idolatramos el salario, idolatramos el trabajo, idolatramos un montón enorme de cosas, idolatramos nuestro propio ego, idolatramos lo que malentendemos por dignidad. Idolatramos, idolatramos la política, idolatramos la democracia, idolatramos valores que no existen. Idolatramos, idolatramos, idolatramos. Y Abraham, entonces, no sale a vender Dios. Abraham agarra los ídolos a martillazos. Maniobra número uno. Y cuando tú agarras los ídolos a martillazos, ¿saben lo que aparece debajo de donde estaban los ídolos? Dios. Aparece el valor, el valor absoluto. Aparece el creador. Aparece la idea de que hay algo que está conduciéndonos todo el tiempo. Aparece la idea de que hay una supervisión perfecta que hace, que produce esas sincronías fascinantes que hacen que las cosas sucedan exacto como suceden y no de otro modo.